Para que los recursos de los puentes puedan ser utilizados por el municipio, se deberán retirar las concesiones, en este caso, del puente Zaragoza. La concesión del puente está hasta el 2019. Una concesión está hasta el 2019 y otra hasta el 2021. Y así está precisamente constituido desde hace años que se fue y se firmó esa concesión. Entonces, para retirar la concesión, pues tienes que pagarle una indemnización de los ingresos que ellos iban a percibir hasta el término de su concesión. Para poder otorgar. Para poder. Para poder. Para poderlos retirar. O sea, es decir, bueno, pues tú tienes una concesión, todavía te quedan ocho años, pero ya no va a ser tuya, la vamos a entregar a los cuarenses y se tiene que pagar la indemnización correspondiente, que le correspondía hasta los años que le iba a sufrutar. El diputado Antonio Andreu señaló que la solicitud del crédito de los dos mil millones de pesos dará inicio una vez que el fideicomiso quede formalmente constituido. Ahora el Estado va a designar, el gobierno federal designará, el banco que va a ser el acreedor o el que genere el crédito, el municipio de Juárez, como ya lo mencionamos, dos personas de la sociedad civil y dos diputados juarenses. Así es el consejo técnico de este fideicomiso. Ya con esa figura, ya en esta semana seguramente se van a dar todas las figuras, ya se dio una por parte del municipio, ya vendrán las demás, ya queda debidamente constituido. Ahora esperaremos la visita del secretario Videgaray, que viene ya a entregar formalmente a nombre del presidente Peña Nieto, los puentes fronterizos. Una vez teniendo esa concesión en manos del fideicomiso, entonces se hará la petición hacia el Banco Banobras con créditos blandos para poder recibir los recursos.